Muy bien, buenos días, señores estudiantes, que Dios me lo siga bendiciendo, espero que se encuentren bien de salud, al igual que sus familias. ¿Cómo amanecimos hoy? ¿Cómo estamos? Gracias Sofi, Valery, Joan, por activar sus cámaras. Muy buenos días Sofi, Vale, gracias por activar las cámaras. Esperando pues que los demás compañeros también activen sus cámaras. Ya esa indicación, pues, es de todos conocidos. Conmigo 23. Bueno, conociendo pues que hay control o más bien mantenimiento en algunos sectores de nuestro municipio. 23. Vamos a dar inicio a dos lecturas de dos oraciones cortas para comenzar nuestro día de hoy, nuestra semana académica, la última del mes de abril. Poco a poco, poco a poco se va abordando cada mes. Pareciese que esto fuese muy rápido. Hace poquito estábamos apenas presentando las cosas que íbamos a trabajar en el año. Ya vamos para el quinto mes. Y esto pues tiende a irse acercando cada vez más. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vengo, Señor, a darte gracias, mi Dios, porque me has permitido ver la luz de un nuevo día. Bendíceme hoy con tu poder del pecado y de las tentaciones. Líbrame, Dios mío. También quiero compartirles esta parte de oración. Padre, gracias por este nuevo día y por esta nueva semana. Te doy gracias por las personas que colocas en mi vida que son de bendición. Te pido, mi Señor, mi Dios Todopoderoso, bendiga mi vida, mi salud, mis proyectos. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por mi familia, por mi hogar, por mi trabajo, por los alimentos, por la dimisión que cada día me regalas sin esperar nada a cambio. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer efectivo a la asistencia a ti. Susana, un segundito. 24 conmigo. Bueno, les comento lo siguiente. Los que revisan la plataforma no van a encontrar grabaciones del día 19 por el hecho de que ese día fue la actividad que hicimos en grupo. primer taller. El día 20 no vas a encontrar grabación porque el día 20, que fue el martes, teníamos clases a primera hora. Ese día fue la comisión y evaluación del primer periodo. El día miércoles 21 no tuvimos clase, pero el día jueves trabajamos orgánica. Esa es la clase que vas a tomar como referencia de la semana anterior. Ya la bajé ahorita, que termine la jornada. Tengo cuatro horas seguidas la sub. Pero, si usted bien recuerda, el día martes 20, que nos informaban por WhatsApp, el profe Mario, nos solicitaba que lo que tuviésemos clase a primera hora, le dejáramos primera y segunda hora, le dejáramos una actividad a los estudiantes para que nos atrasaran. A bien, así lo hice. Me imagino que usted trabajó eso. Confiando en esa responsabilidad y en esa disciplina que tenemos. Vamos a empezar, entonces, retomando eso, de propiedades coligativas. ¿Cuáles eran las propiedades coligativas? ¿Cómo se llamaban? Vamos a afrontar la clase del día de hoy como complemento. Entonces, en ese sentido, voy a retomar el libro de registros de 2021. Para recordarles algunas cosas. Un segundo, eso fue el primer periodo. Un décimo B. Aquí están, un décimo A. Hasta ahora llevamos obligatoriamente una nota de taller, que la tienen todos, como nos damos cuenta allí. Todos tienen su nota de taller y algunos tienen notas de participación, algunos tres, otros una. Otro ninguna. Bueno. Para el próximo día lunes. Para el próximo día lunes, que es 2 de mayo. 2 de mayo. Vamos a hacer el segundo y último taller en grupos. O sea, vamos a llenar esta columna. Lo voy a hacer de la misma forma en que hice el primero. Se lo subo a plataforma. Usted me lo regresa a plataforma y voy a dar el tiempo preciso de trabajo de ese taller. Ese taller número 2 convoca. Temática de orgánica y temática de inorgánica, porque es un crucigrama. 10 preguntas, 5 horizontales, 5 verticales. No vas a tener que hacer demostraciones, ni aplicación de fórmulas, ni despejes, ni nada de eso. 5 preguntas horizontales, 5 preguntas verticales para una hora. Como son 10 preguntas y son en un crucigrama, como ustedes son 28 estudiantes, el grupo de trabajo va a ser el grupo de 4. 7 grupos de 4 estudiantes. Si no llegas a estar ese día por algún inconveniente, te sugiero que mandes la excusa. Cuando ya toquemos aquí esta segunda columna para todos, yo me imagino que ya estas participaciones van llegando también a su tope. ¿Verdad? Porque ya con estos dos talleres, yo puedo empezar a venir aquí responsabilidad en actitudinal. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, para que usted vaya colocándose al día con las cosas que hemos venido trabajando. En el chat ya usted tiene su documento compartido de esto que estamos mostrando y que les he preparado. Algunas cosas ya las explicábamos, como solubilidad. Eso entraría para un futuro examen único que voy a hacer esta vez donde convoque las dos cosas, orgánica e inorgánica. Cinco preguntas de un tema, cinco preguntas de otro tema en un mismo documento. Bien, vamos a compartir desde acá, desde la pantalla. Pásame como que tiene inconvenientes, Samuel. Vamos a compartir la pantalla desde acá. Recuerde que ahí en el chat tiene el documento de acceso a la pizarra. Bueno, les había comentado, al presentar estas fórmulas de unidades químicas, les había dicho que, desafortunadamente, hay temas en químicas en los cuales uno tiene que involucrar la memoria. La memoria estricta, es decir, recordar datos específicos, porque igual la memoria la utilizamos en todas las actividades. Pero al abordaje de concentración, desde el punto de vista de unidades químicas, hay una temática involucrada directamente, directamente, que es esa temática que está aquí en rojo, que es la temática de nomenclatura, que se aborda con suficiencia en grado décimo. ¿Cierto? ¿Por qué la necesitamos tanto? Mira que aquí, en las cuatro expresiones de concentración química, aparece la palabra moles, 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 y equivalentes gramos, que en última instancia es como si sacáramos moles. Molaridad, decíamos nosotros, es igual a la cantidad de moles de soluto, debería saber entonces la fórmula molecular del compuesto, con respecto a los litros de la solución. Haciendo un recordero, para no comenzar así como que de uno. Molalidad, para diferenciar la de la anterior, se simboliza como una m minúscula, también se parece a la anterior, no por la palabra, mientras esta es, vamos a escribir esto aquí con rojo, mientras esto es molar, molar con R, final, esto es moral, moral, la molalidad, eso que escribimos allí en amarillo, guarda muchísimo parecido con partes por millón, ¿en qué sentido? En que el denominador se puede establecer en kilogramos de solvente, en el de aquí, debido necesariamente a la relación existente entre los gramos con respecto a los centímetros cúbicos, y con respecto a los kilogramos, un kilogramo es mil, decíamos en aquel momento de partes por millón, si un kilogramo es mil gramos, gramos y un litro es mil centímetros cúbicos, existe una relación entre los dos, acá la molalidad se establece teniendo en cuenta la densidad del agua, que es el solvente de un desapor naturaleza, existe un tercer y un cuarto método químico, que se llama fracción molar, miren acá que me lo están diciendo, fracción molar y normalidad, la diferencia entre el uno y el otro, es que la normalidad es un poco más específica, que la fracción molar y que el resto, en el sentido de que la normalidad tiene en cuenta el tipo de soluto, acá no me interesa si el soluto es un ácido, si es una base, si es una sal, la normalidad sí, para ser más específico, es como más categórico, me dice equivalentes gramos de soluto con respecto a los litros, pero los equivalentes gramos del soluto, guardan muchísima relación con las moles, en ese sentido, se tiene en cuenta si es un ácido, y ahorita por ahí les traje una lámina para recordar eso de ácido, si es una base, se tiene en cuenta entonces el grupo funcional, que es el OH, o si es una sal, se tiene en cuenta la carga total del cation, esto lo vamos a ir utilizando en este curso de ejercicios, como cuáles, ya eso lo habíamos explicado, aquí les vuelvo a hacer una recapitulación, perdón, de cómo calcular un equivalente gramo para un ácido, o, se me olvidó de escribir esto, perdón, para una base, o, dado caso, pues una sal, si es un ácido, ese equivalente gramo, se calcula, si sabemos la masa molecular, por eso es importantísimo la nomenclatura, masa molecular del ácido, debo saber mi la fórmula, o al menos que me la den, el problema es que me den el nombre, ahí sí de pronto tendría que recordar, cómo se construye la fórmula de ese nombre, masa molecular del ácido, con respecto a los números, de hidrogeniones, o a la cantidad de hidrogeniones, que sea ácido tenga, entonces ahí entraríamos a recordar, si es monopróptico, dividiremos entre uno, si es dipróptico, dividiremos entre dos, si es polipróptico, podemos dividir entre tres, o más de tres, a eso se refiere, el número de hidrogeniones, como también se refiere, si el equivalente gramo, es una base, calculamos su masa molecular, y dividiremos entre el número de OHs, OH2, OH3, dependiendo de la cantidad de OHs que tenga, de todos estos tres equivalentes gramos, o de todos estos tres tipos de soluto, en realidad, el más específico de todos, es cuando sea una sal, porque si es una sal, ustedes deben darle, o su fórmula, o la terminación, si el ácido termina en ico, entonces la sal, ¿en qué debe terminar? yo me lo dieron en grado 10, o si la base termina en ico, ¿qué le pasa al nombre en la sal? pues se mantiene, sulfato férrico, átomo, viene de acá, ¿cierto? del ácido sulfúrico, que vamos a explicar ahorita, en un ejercicio que tenemos por ahí, sobre la carga total del cation, bueno, recuerden que el cation, deseamos incluso, en algún momento de preifes, el sábado creo, que hicimos mención a ellos, el cation siempre será, el que pierde, y el que pierde, queda cargado, positivamente, ¿y por qué entra el cation? porque es el más débil, y si se sabe cuánto se pierde, se deduce cuánto se gana, por eso, puede insistir cualquiera de estas tres, modalidades de soluto, teniendo en cuenta su especificación, para la normalidad, ¿verdad? Intenté de organizarles aquí, el orden, que ustedes trabajaron en grado 10, para hallar los números de moles, que es necesario, no solamente para fracción molar, número de moles es necesario para la molalidad, y número de moles es necesario, que es necesario para la molaridad, que yo le hice aquí un recorderis, un recorderis, ¿cuál es ese recorderis? El recorderis se relaciona, al orden, que debemos tener en cuenta, pero solo para fracción molar, esta es una fórmula más corta, que la que me dice la lámina, si hay dos o más componentes, mínimo dos, para hallar la fracción molar de un componente, llámese A, o llámese 1, como te lo den en una tabla, o en una gráfica, o en un ejercicio, simplemente dividiremos, para hallar esa fracción, tiene que ser inferior a la unidad, porque es una fracción, y la sumatoria de las fracciones, matemáticamente me tiene que dar, o aproximadamente igual a 1, 1 o aproximadamente igual a 1, porque al sumar muchas fracciones, 4 o 5, las que hayan, que se relacionarán, con tantas sustancias, en una solución, pues me debe dar aproximadamente 1, de esta manera, ya hallaríamos la fracción, de un componente, la fracción del otro componente, o sustancia, sería el número de moles, de esa nueva sustancia, entre el número de moles totales, totales, esto lo hablamos en gases, unidad pasada, periodo pasado, presión total, es igual a la sumatoria, de las presiones parciales, de John Dalton, en gases, entonces, si me hablan de número de moles totales, pues, tendríamos que sumar, todas, las cantidades, de moles parciales, para hallar un, número de moles totales, cierto, entonces fíjate, que aquí hay un ordencito, lo primero, si me sé la fórmula, excelente, si no me la sé, estoy en líos, no me alcanza, me hace falta algo, para el peso, que me hace falta, para el peso, saber la masa molecular, y para saber la masa molecular, debo conocer la fórmula, y para conocer la fórmula, debo manejar nomenclatura, y para manejar nomenclatura, debo establecer tabla periódica, entonces esto es como una cadenita, así de, después de hallar, los números de moles relativos, hay unos totales, por eso se los ordenaba aquí, primer paso, número de moles relativos, segundo paso, número de moles totales, teniendo en cuenta, cada sustancia, tercer paso, hallar esas fracciones, parciales, y cuarto paso, para completar, o para corroborar, que lo que hemos hecho, está bien, hacemos la sumatoria, cierto, ahora, usted sabe, que matemáticamente, es correcto pensar, que, si me dan, solo dos componentes, azúcar y agua, alcohol etílico, y agua, hidróxido de sodio y agua, y me piden hallar, las fracciones molares de los dos, no es necesaria, hallar, las fracciones molares, de esta manera, hallando una, deduzco la otra, porque si la sumatoria, de las dos me da 1, y una de ellas me da 0,8, la otra, cuánto me tiene que dar, pues 0,2, no tengo por qué gastar tiempo, calculando esto así, puedo hacer una resta, eso matemáticamente se puede, lo vamos a necesitar, por eso, yo les traía, esta recorderis, de nomenclatura, que vieron ustedes, el año pasado, ¿verdad?, en qué sentido, es interesante, que siempre, participarán, voy a borrar esto de aquí, para obligarlos, a que no recuerden, en el concepto de la palabra, según grado 10, los elementos metales, o los elementos no metales, son los que participan, en la formación, o de óxidos, o de bases, y de ahí hacia abajo, obviamente van a estar presentes, en las sales, obviamente van a estar presentes, en los hiduros, obviamente van a estar presentes, en los peróxidos, ¿cierto?, entonces, si son los metales, los presentes, y ese metal, reacciona con el oxígeno, ese metal, reacciona con el oxígeno, pues te va a dar un óxido, y a ese óxido, le llamaremos un óxido, ácido, ¿será esto verdad?, pues yo diría que no, no me convence esto, porque si el metal, reacciona con el oxígeno, lo que está sucediendo, en las rejas de tu casa, en los ventanales de tu casa, en cualquier estructura, que tenga hierro, por ejemplo, incluso, nuestra sangre, a nivel de la hemoglobina, y en biología, no hablan de la carboxy, hemoglobina, etcétera, 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 si eso se oxida, no me va a dar un óxido ácido, jamás, me debería dar un óxido, básico, si el metal, entonces no me puede seguir esto lineal, porque si me lo sigues lineal, te equivocas, si el metal, reacciona con el oxígeno, pues me va a formar un óxido básico, ahí sí, ah, ok, si ese óxido básico, reacciona con el agua, me genera un hidróxido, que es una base, y aquí me dan algunos ejemplos, en cambio, si es el no metal, el que se oxida, me genera un óxido ácido, si ese óxido ácido, se combina, reacciona, interactúa, con agua, me generará, posiblemente, un ácido oxácido, ¿cierto? porque si no reacciona con agua, me generará, un hidrácido, si lo hace con el hidrógeno, más no con el agua, ¿cierto? que es otro tipo de, mírelo aquí, ácido hidrácido, si reacciona con el hidrógeno, así ves, como una llarecita aquí, o una orejita, como dicen en cal, dado caso, la base, reacciona, con un oxácido, que es un ácido, me generará, sales, ese recorderis, quise que lo tuviésemos en cuenta, porque lo vamos a necesitar muchísimo, sobre todo, teniendo en cuenta esto, sobre todo, teniendo en cuenta las, valencias, o terminaciones, que me da, la fundamentación, de la tabla periódica, si un elemento, tiene una sola valencia, única valencia, yo puedo, puedo, yo colocaría aquí, un interrogante, trabajar con terminación, y con, en el caso del, sodio, por ejemplo, que está en el grupo 1, no es muy correcto, porque si tiene una sola valencia, uno, yo no puedo decir, que uno es mayor, que las demás, en cambio, si el elemento, tiene dos valencias, dos valencias, la mayor, la mayor, tiene como sufijo característico, el ICO, y la menor, tiene como sufijo característico, oso, y de valencia mayor, valencia menor, aquí que están dando, todas las claves, si un elemento, tiene tres estados de oxidación, o tres valencias, asumo que ya debe estar a la derecha, de la, de la tabla periódica, zona SP, que decíamos el sábado, tiene tres, que pasa con los tres, entonces, la valencia mayor, será ICO, la valencia media, o intermedia, será oso, y la más baja, de las tres, tiene como prefijo, HIPO, y como sufijo, OSO, ejemplo, 246, para el azufre, hablaremos de HIPO, sulfuroso, sulfuroso, o sulfúrico, si ve, pero si es cuatro, el elemento, que tenga cuatro estados de oxidación, es mucho más reactivo, obvio, que el de tres, que el de dos, y que el de uno, porque el de cuatro estados de oxidación, va a estar al tope, de la tabla periódica, grupo 7A, si ya aquí, operan, las tres anteriores, mire que se repite, HIPO, OSO, OSO, y le aplicaremos, el prefijo PER, para la mayor de todas, dado caso fuese, impar, caso, cloro, 1, 3, 5, 7, o sea, el año pasado, usted hablaba del, ácido perclórico, que generará una sal, llamada, perclorato, de potasio, por ejemplo, o perclorato, de magnesio, por ejemplo, o hipoclorito, de sodio, muy utilizado, en estos momentos, de pandemia, 20 recorderis, sería bueno, que lo tuviesen en cuenta, sobre todo, para esto, que vamos a empezar a abordar, en el día de hoy, yo propongo esta situación, voy a abrir participación, a partir de ahora, participación, me dan esta situación, existe una solución, conformada por, 12 gramos, de cloruro de sodio, no me aparece, no es fórmula molecular, por ningún lado, 20 gramos de etanol, fórmula molecular, no aparece, y 900 mililitros de agua, esa es la descripción, que me dan, y me plantean, tres puntos, que calculemos, tres cosas, la fracción, de cada componente, que sustancia, actúa como solvente, que sustancia, actúa como, disolvente, pregunto, todo bien hasta ahí, en esa primera situación, hay alguna, situación que, analizar, un segundito, me habla Valeria, bueno, si te digo la respuesta, te estoy contestando, lo que pregunté, cuando va a leer, dime Joan, creo que es Joan, si tengo la respuesta, de la B y C, un segundito, B y C, dime Joan, ¿cuál sería? pues en ese caso, en todo caso, vendría a ser más, el agua, ¿no? porque el disolvente, y el solvente, es lo mismo, si señor, muy bien Joan, excelente, de eso se trata, si señor, la B y C, son redundancia, vale, porque el solvente, y disolvente, se puede utilizar indistintamente, y para eso, por eso preguntaba, porque yo me acordaba, que cuando estábamos dando, las otras fórmulas, usted decía, que decir solvente, o decir disolvente, era lo mismo, entonces por eso, que como, porque hay dos preguntas, y el de esa respuesta, el salto, vale, vale, bien, bien Joan, también, Joan listo, al tope, sigue, ya tiene sus cuatro notas, definidas, y muy bien, tres, cuatro, cinco notas, lleva conmigo, o sea, que se puede acabar el periodo, ahorita mismo, y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, ojo, solvente, disolvente, es lo mismo, entonces para B y C, la respuesta es la misma, ¿cuál? el agua, esta pregunta que voy a hacer, no la puede responder, ni Joan, ni Vale, ¿cómo corregiríamos, alguna de las dos preguntas, B o C? Abro participación, ¿cómo corregiríamos, dado que a su termen, dice, no profe, de pronto, esto lo podemos mejorar, sí, a ver, ¿cómo, cómo, corregimos B o C? Me voy a ir al chat, Joan y Vale, ya no, porque participaron el día de hoy, dime Luchi, ¿el? Luchi, no te alcanzo, no te alcanzo, no te alcanzo, vas a escuchar bien Luchi, o sea, ¿qué se refiere con corregir, que cambiamos una de las preguntas, o qué, o sea, que hagamos una, con base a eso, sí señorita, puedes corregir cualquiera de las dos, claro, así es, puedes corregir cualquiera de las dos, bueno, Ángel, aquí responde Ángel, responde Guatrillos, preguntando por solutos, bueno, Ángel me dice, ¿cuál es la solución? En el texto, te pregunto, te dicen, una solución, ya te están diciendo, existe una solución, todas estas tres, al combinarse, me generan una solución, cierto, entonces ahí Ángel, esa pregunta, dime Luchi, podemos hacer, la misma pregunta, ya sea, B o C, podemos preguntar, ¿qué sustancia es la solución? Muy bien Luchi, eso estaba esperando, así es, que en lugar de decirme, sol 20, me pregunten, por soluto, dado caso, voy a borrar, voy a borrar la llavecita, y voy a decirle, bueno, ok, el disolvente, es el agua, pero si en lugar, como esto es tan chévere, corregirlo, aquí, supremamente fácil, corregir esto, le echo tinta blanca, no pasa nada, y tríos, y luz, y dicen, profe, ¿por qué no coloca allí la palabra soluta? La abreviación soluta, perfecto, perfecto, no hay ningún problema con eso, ¿cierto? No hay ningún problema con esa pregunta, tríos, y la rienda, creo que una pregunta, sí señor, un segundito, en la fracción molar, es la suma de los gramos, ¿no? Ya vamos a, vamos a, a trabajar, entonces, entonces, si así no serían 12, entre 32 y 20, entre 32, porque si lo divido entre mililitros, si lo paso a centímetro público, lo puedo pasar a grado, ¿no? Pero, no sé, estaría extrañando eso, bueno, vamos a mirar aquí, entonces fíjate que ya yo aquí, tengo en realidad, tres preguntas distintas, fracción molar de cada componente, lo vamos a hacer ahorita, ¿qué sustancia actúa como soluto? Si el agua, como nos dice Vale, y como nos dice Joan, es el disolvente, pues el soluto, debería ser, voy a subrayar, cloruro de sodio, que está en menor cantidad que el agua, 12, y debería ser, etanol, que está en menor cantidad que el agua, que son 900, ¿sí ve? Entonces, soluto, tendría que ser, cloruro de sodio, sal de cocina, y el soluto, tendría que ser, el etanol, hay dos solutos, y un solvente, o disolvente, sí señor, eso es verdad, ya tenemos la pregunta B resuelta, y tenemos la pregunta C resuelta, nos hace falta la A, para trabajar la A, hay que recordar, la fórmula de fracción molar, entonces yo diría, tengo que hallar, X de A, por un lado, tengo que hallar, X de B, por otro lado, y tengo que hallar, X de C, por otro lado, razón, hay tres componentes, tengo que hallar, tres fracciones molares, ¿cierto? tengo que hallar, tres fracciones molares, porque hay tres componentes, cloruro de sodio, lo llamamos A, etanol, lo llamamos B, y agua, lo llamamos E, en ese mismo orden, que me dan las sustancias aquí, 12, sería la masa inicial para A, 20, sería la masa inicial para B, y 900, mililitros, sería la masa inicial para C, pero profeta, mililitros, recuerde, que la densidad del agua, es un gramo, por mililitro, un gramo por mililitro, entonces, en ese sentido, 900 mililitros, es lo mismo que decir, 900 gramos, para el agua, no podemos decir lo mismo, para el cloruro de sodio, ni para el etanol, entonces, para hallar esas fracciones molares, yo debo decir, quién es A, que en ese caso, el cloruro de sodio, el cloruro de sodio, sabemos, se escribe, NACL, no hay lugar aquí, para explicar, el origen de esto, no alcanzaría el tiempo, el componente B, que es orgánico, y sabemos que se disuelve, en cualquier proporción, en el agua, como caso especial, es el etanol, ah, pero ya yo tengo herramientas, para ese nombre, profe, et, son dos carbonos, et, son dos carbonos, para deducir, la fórmula molecular, an, se refiere, al sufijo, del enlace, covalente simple, ol, se refiere, a la presencia, del OH, como un grupo funcional, del alcohol, ahí tenemos, la estructura, del etanol, falso, complete, con H's, que hagan falta, para saturar, a los carbonos, este señor, le hace falta, tres, valencias, a este señor, le hace falta, dos, valencias, cierto, dos negras, y una azul, de acá, te da tres, y una verde, de acá, te da cuatro, fórmula molecular, para este señor, cuente los carbonos, dos, primero comience contando, los carbonos, porque es orgánico, totales, dos carbonos, los hidrógenos, perdón, los hidrógenos totales, tres, más dos, cinco, más uno, seis, y de último, deje al oxígeno, porque es la base, la base del compuesto orgánico, oxigenado, en este caso, C2H6O, es la fórmula molecular, del compuesto B, y obvio, el compuesto C, el compuesto C, más conocido a nivel mundial, H2O, puedo empezar a trabajar, claro, porque ya tengo las fórmulas, moleculares, ¿qué me hace falta? Las masas moleculares, por eso necesito tabla periódica, para saber, cuál es la masa del sodio, cuál es la del cloro, cuál es la del carbono, cuál es la del hidrógeno, y cuál es la del oxígeno, si usted tiene tabla periódica por allí, por favor verifique, sodio, aproximadamente 23, porque es 22, tal cosa, cloro, 35.5, aproximado, porque es 35.45, 35.5, vamos a hacer ese 3 bien, para evitar, problemas, 35.5, carbono, un segundito, mi hermano, termino ya con mucho gusto, carbono es 12, hidrógeno es 1, y oxígeno 16, dime, dime, Laura, lo que quería decir, era que algunos compañeros, se quedaron sin energía, ¿cuál se refiere a la luz? Ah, ya, Miguelito, sí, yo entiendo, Miguel, no te preocupes, bueno, sí señor, certificaron eso en su tabla periódica, porque yo me puedo equivocar, intencionalmente, porque como estamos escuchando participaciones, yo digo, todo bien hasta ahí, fulanito, fulanito, fulanito me dice, sí, profe, y resulta que hay una masa atómica aquí, que es incorrecta, entonces, ya esa participación de fulanito, me queda, me queda más, 35.5, el hidrógeno es 1, el oxígeno 16, aquí, el hidrógeno es 1, el oxígeno 16, ya tenemos identificado, quién es A, quién es B, quién es C, cuál es su fórmula molecular, o mínima, correcta, tenemos identificadas las masas atómicas correctas, si yo entiendo, que ya tengo todos los datos definidos, miren, lo primero que debo hacer, es hallar, número de moles parciales, para poder llegar al punto 3, tengo que empezar, o al paso 3, tengo que empezar por el paso 1, luego voy al paso 2, el paso 2 es, hallar los n totales, porque los voy a necesitar, y una vez tenga, los números de moles, y los totales, tallo, las fracciones morales, sin ningún problema, ¿sí ven? Entonces, en la calculadora, que yo tengo, voy a decir, A, sobra decir que es cloruro de sodio, porque ya lo identificamos, masa molecular, 58.5, B, masa molecular, ¿cuál es la masa molecular del etanol? sin calculadora, hasta donde nos sea posible, 2 por 12, 24, más 6, 30, más 16, 46, exactamente, masa molecular del componente B, 46, y obvio, sabemos cuál es la masa molecular del componente C, 18, 18, esas son las masas moleculares, para no estar escribiendo tanto, de esas masas moleculares, hay un número de moles, hay un número de moles, y aquí, un número de moles, para cada uno de esos, para cada uno, perdón, de esos componentes, pero son las 7.31, ya me cogí un minuto, eso lo veremos entonces, en la clase de mañana, mañana 27, continuamos con eso, necesito para mañana, dos cosas, que usted tenga ya, bueno, si no la tienes, que tengas una pestañita abierta, de tabla periódica, pero que si tengas una calculadora, para empezar a usarla, y analizar algunas cosas, desde el punto de vista matemático, les agradezco mucho por su tiempo, si señor, cuéntame Miguel Ángel, por ejemplo, estos valores, siempre son fijos, o sea, si no notan, es que está mal, es así, así es, si señor, si no me dan, si no me dan, la fórmula molecular, o me la dan incorrecta, imagínate lo que puede pasar, todo lo demás, me sale malo, ahora, hay dos maneras, de que se presenten ejercicios, si me piden las fracciones molares, o, o, si me las dan, ya eso es otra cosa, si ve, si me las dan, ya esto es otra cosa, aquí no tengo que hallar absolutamente nada, solo analizar y se acabó, pero eso lo hacemos mañana, terminamos este, y mañana, miramos el otro, que es mucho más corto, cuídense mucho por favor, que Dios me lo siga bendiciendo, nos vemos mañana, chao, chao, que estén muy bien, chao, 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 Gracias.